Esta es una sierra de cinta igualmente, pequeñita, que es de vaivén. No tiene mucha historia. Esto igual, aquí tenemos los 45 grados y aquí tenemos el corte. Si lo ponemos en la gallita nos dará 0 grados. Una vez que lo ponemos en marcha, nunca la podemos forzar porque si la fuerza sé cuando puede partir. Gracias. 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 Gracias.